Hoy mismo ha aparecido comunicado en la prensa que Torremolinos adeuda 17 millones de euros a Málaga por su segregación en 1988. Es cierto que el Ayuntamiento Socialista de Málaga reclamó al Ayuntamiento Socialista de Torremolinos 10 millones de euros por gastos de personal y limpieza. Es cierto que el Ayuntamiento de Torremolinos se negó a pagar dicha deuda y que el Ayuntamiento de Málaga acudió a los tribunales. Pero no es menos cierto que la defensa que el Ayuntamiento Socialista de Torremolinos planteó en el periodo probatorio fue nula, culpa de quien fuera, del abogado o de quien fuera, limitándose incomprensiblemente a solo no reconocer la deuda, pero sin argumentar por qué. Por lo cual, se produjo finalmente la sentencia condenatoria, sin que el equipo de gobierno del Partido Popular pudiera hacer nada. Pero hay un dato que el Ayuntamiento de Málaga no dice y que todos los conocedores de este asunto saben muy bien. La inmoralidad que cometió el Ayuntamiento de Málaga de reclamar los gastos cuando éstos estaban ampliamente compensados por los pingües beneficios e ingresos que durante años le aportó Torremolinos. Y eso, y no otra cosa, fue lo que motivó la férrea oposición del Ayuntamiento de Málaga a la segregación de Torremolinos. Ha de significarse que durante años y años Málaga había tenido a Torremolinos en un total abandono, sin realizar ni una sola obra de infraestructura y limitándose a prestar los servicios mínimos exigidos por la ley, policía, bomberos y limpieza. Este abandono fue el que originó el movimiento de segregación y creó una importante deuda histórica con Torremolinos que no ha sido pagada. También comporta un capítulo importante el agua, con que Málaga se abasteció durante años por un volumen de 30.000 metros cúbicos diarios equivalentes a 11 hectómetros anuales, que por sí solo superan con creces dicha deuda y agrandan la deuda histórica que, por tanto, es también real. Por tanto, es falso que Málaga perdió mucho dinero con Torremolinos como alegremente se ha publicado. Y es rotundamente falso que desde hace cuatro años no se tienen noticias de esta deuda por parte del Ayuntamiento de Torremolinos. Alguien ha callado que ha habido cuatro años de negociaciones y que el Ayuntamiento de Torremolinos ha ofrecido varias fórmulas de pago en solares, sin que haya sido posible llegar a un acuerdo. Por todo ello, propongo al Pleno de este Ayuntamiento que apruebe solicitar al Ayuntamiento de Málaga el acceso a los ingresos recibidos de Torremolinos solo durante los cinco últimos años antes de su segregación, 1984 a 1988, para así poder verificar cuál es el resultado entre ingresos y gastos y poder determinar quién debe a quién. Segundo, caso de que el Ayuntamiento de Málaga no acceda a esta petición, autorizar al alcalde para recurrir a la vía judicial y reclamar al Ayuntamiento de Málaga el acceso a dichos ingresos, así como los importes del agua consumida por Málaga de 1978 a 1988. Todo ello en defensa de los intereses del pueblo de Torremolinos y como reclamación de la deuda histórica y real que el Ayuntamiento de Málaga tiene con Torremolinos. Asimismo, se considera necesario aclarar que nadie debe interpretar este asunto como un enfrentamiento entre las gentes de Málaga y Torremolinos. En su día, el proceso de segregación enfrentó al pueblo de Torremolinos con el Ayuntamiento de Málaga, pero no con los malagueños. Ahora se trata de un litigio entre ambos ayuntamientos que deberán llegar a un entendimiento si es posible. En este sentido, el noticiero ha publicado un editorial que bajo el titular de la inmoralidad a la indignación recoge el sentir mayoritario de los torremolinenses. Es duro para los vecinos que vivieron y sufrieron en los años 70 y 80 del siglo pasado la falta de servicios básicos en un pueblo turístico y famoso en todo el mundo como Torremolinos, que por depender administrativamente de la Málaga capital, tenía trato y presupuesto de barriada. Del enorme caudal de dinero procedente de Torremolinos, que en aquellos años entraba en el Ayuntamiento de Málaga, no se reinvertía ni el 10% en la barriada turística. La gente, la mayoría de torremolinenses, que continuamente reclamaban al Ayuntamiento de Málaga el fin del abandono municipal, y que dio paso al movimiento pro-autonomía, que en 1988 consiguió la segregación de Málaga, recuperando la municipalidad de su pueblo, se ponen ahora las manos en la cabeza por la reclamación por parte del Ayuntamiento malagueño del pago de una cifra millonaria, 10 millones de euros más intereses, del servicio de limpieza, recogida de basuras y uso del vertedero. Total, unos 17 millones de euros. Esa es la inmoralidad, la cometida en su día por el Ayuntamiento de Málaga reclamando gastos, tras ingresar año tras año cifras millonarias, mucho dinero de Torremolinos. En Torremolinos no se entiende ni se entenderá nunca lo que está ocurriendo, ni la filtración interesada para que se publicara en estos momentos de tremenda crisis, enfrentando a dos ayuntamientos del mismo partido político, a no ser que el alcalde de Málaga quiera tapar con esta noticia todo lo que está ocurriendo de proyectos fallidos y gastos incomprensibles e irrecuperables por, se supone, mala gestión en el Ayuntamiento de la capital. Y para Guinda, la indignación de los vecinos de Torremolinos con los grupos políticos que forman parte de la corporación y que están en la oposición municipal, ambos mirando para otro lado por tal de hacer daño al enemigo que gobierna. Un grupo se opone y el otro se abstiene, sin darse cuenta que el daño, el no sumarse a la moción en defensa de Torremolinos, no se le hace a los que gobiernan, sino al pueblo. Gracias. Gracias.